Dios y la vida entera que te dejes que es de verdad Yo tengo fe de todo que amará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de esperanza busca acabará jamás Yo tengo fe porque yo creo en tu vida Yo tengo fe porque yo creo en tu acción Porque yo sé que será una realidad De una de justicia que es de verdad Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu acción Porque yo sé que será una realidad Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor Yo tengo fe porque yo creo en tu amor La 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 ¡Gracias!